El Banco Central de Nicaragua publicó el informe y estadísticas de la balanza de pagos del tercer trimestre del año, en el que se destaca que la cuenta corriente de la balanza de pagos reflejó un superávit de 6.3 millones de dólares, contrario al déficit registrado en el mismo periodo del año anterior. El superávit de la cuenta corriente en el tercer trimestre fue resultado de que los ingresos provenientes de las exportaciones de bienes y servicios, que fueron 1.981.8 millones de dólares, en remesas 862.2 millones de dólares y el balance positivo de otras transferencias corrientes 18.8 millones de dólares. Superaron los egresos por importaciones de bienes y servicios 2.567.5 millones y el balance negativo en la renta de la inversión con 289 millones de dólares. Los flujos de remesas familiares superaron en 335.1 millones de dólares al registrado en el tercer trimestre del 2021 y en 98.6 millones al observado en el trimestre anterior. La cuenta de bienes y servicios registró un déficit de 585.7 millones de dólares en el tercer trimestre del 2022, reflejando un incremento del 10.7% con respecto al mismo trimestre del 2021 y de 121 millones de dólares con respecto al trimestre anterior. La misiva reza que la cuenta de capital presentó un superávit de 7.7 millones de dólares como resultado del ingreso de transferencias netas de capital recibida en su totalidad por el gobierno general. A nivel de los componentes normalizados de la cuenta financiera, en el tercer trimestre se registró ingresos brutos de inversión extranjera directa hacia la economía de 522.3 millones de dólares, desembolsos netos de préstamos externos de 27.3 millones de dólares, incremento de inversión de cartera en el exterior de 78.7 millones de dólares y disminución de los activos de la reserva del Banco Central de 108.2 millones de dólares, entre otros movimientos netos de la capital. Como resultado del saldo de la cuenta corriente y de capital, el saldo de la balanza de pagos registró un préstamo neto con el exterior de 14 millones de dólares en el tercer trimestre del 2022, contrario al endeudamiento neto de 186 millones de dólares registrado en el tercer trimestre del 2021 y de 11.3 millones de dólares registrado en el trimestre anterior. Para Noticias 12, Luisa Centeno.